BEME.Digital presenta y espera un repunte en la producción en marzo. Asaltantes de automovilistas en Periférico Sur grababan sus atracos. ¡Hay tres detenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Soy Alberto Vega. Me da mucho gusto saludarte hoy miércoles 29 de enero. ¡Qué rapidez! ¿Cuál es la prisa? Ya casi acabamos de enero. Te invito a que nos sigas en nuestro portal www.bem.digital y te suscribas en nuestro canal de YouTube www.bem.digital. Pasa la voz comparte este video y apóyalo con un like. Participa en el chat de esta transmisión en vivo o déjanos tu opinión en las cajas de comentarios. Puedes seguirnos también por Twitter y Facebook. Queremos saber qué piensas. Créeme que es muy importante para nosotros. Comenzamos de volada. Esta mañana, en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó el T-MEC, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que sustituya al Tratado de Libre Comercio vigente desde 1994. En un mensaje previo a la firma, Trump destacó la increíble amistad así la calificó, que ha desarrollado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reconoció el trabajo del subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. Este nuevo acuerdo cambia entre otros temas, entre otras cuestiones, las reglas de contenido en la fabricación de automóviles y requiere salarios más altos para trabajadores automotrices mexicanos. También incluye cambios en el comercio electrónico, la protección de la propiedad intelectual y la solución de controversias para los inversores, así como disposiciones laborales más estrictas. El canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo presente en esta ceremonia, afirmó que con esta firma del T-MEC, concluye un proceso que le urgía a México. De cualquier manera, las cifras ahí están. Y dijo que a la economía mexicana le hace mucha falta, sobre todo por lo que representa, por el mensaje de confianza, porque la balanza comercial entre México y Estados Unidos es favorable a nuestro país. Marcelo Ebrard recordó que ahora falta que el Parlamento de Canadá ratifique el acuerdo, lo que, eso no lo dijo Ebrard, pero es prácticamente un hecho que ocurra la próxima semana, de acuerdo al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Anoche, en un mitin en Nueva Jersey, el presidente Donald Trump volvió a insistir en el muro. Aseguró que con todo respeto a México, pero México está, de hecho, pagando por el muro. La afirmación fue recibida con aplausos, como no, pues en plena campaña. Trump reiteró que el muro está siendo pagado al final de cuentas y muy amablemente, por México. Argumentó que el muro es una ventaja para México porque es una barrera vital para impedir el tráfico de drogas. Esta mañana, en la conferencia de Palacio Nacional, le preguntaron al presidente López Obrador su opinión sobre las afirmaciones de Trump. Y esto fue lo que respondió. Amor y paz y este aunque nos cuquen no nos vamos a enganchar. Este lo que quisieran nuestros adversarios aquí, los que dejaban pasar armas, que llegaban acuerdos con el gobierno estadounidense, los que están callados ahora, que están en Estados Unidos detenidos, ¿cómo se llama este señor? García Luna. Claro que no se va a confrontar con el presidente Donald Trump, el presidente López Obrador ha sido muy claro y muy consistente en su posición de amor y paz, no quiere enfrentamientos. Y bueno, pues es que también de otro lado, el presidente López Obrador se comprometió a que su gobierno no impulsará leyes que permitan acusar judicialmente a periodistas y perseguir a quienes no piensan como él. Esto fue en respuesta a una pregunta que le hizo la periodista Denise Dresser en referencia al proceso judicial que enfrenta el columnista Sergio Aguayo, quien tendrá que pagar 10 millones de pesos por opinar que el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, destilaba un hedor corrupto. El presidente se desmarcó de los borradores de la reforma judicial que fueron filtrados hace casi dos semanas. No tengo nada que ver con la supuesta reforma. Pero el fiscal general de la República Alejandro Gatt sí. En el caso de que sea cierto sí, es autónomo. Creo que eso sí lo sabes. Y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. O sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo ahora que se pelean. En el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón. Sí, se pasó a molestar al presidente y en la misma conferencia de prensa estuvo el director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero. Informó que se logró contener la caída de la producción de petróleo, por lo que para el cierre de enero se estima que se produzcan 1.745.000 barriles diarios de crudo. Además de que bajó el nivel de endeudamiento de Pemex respecto a 2018 que era de 2.082.000 millones de pesos mientras que para 2019 fue de 1.954.000 millones de pesos que equivale a 127.000 millones de pesos la disminución. Sobre la producción se espera un repunte dijo para marzo. Lo que se logró en este año pasado fue incrementar la producción alrededor de 197.000 barriles lo que permitió mantener la producción y este incremento que se observa aquí. Con la proyección que traemos a marzo pues esto sería el incremento de la producción y estaríamos llegando a 1.800.000 barriles para finales del mes de marzo. Vamos a otros temas la Secretaría de Salud confirmó que dos personas permanecen en observación por sospecha de coronavirus ahora en el Estado de México. Se trata de una mujer de 27 años que viajó recientemente a Guanchina regresó apenas el pasado 18 de enero y empezó a presentar síntomas respiratorios dos días después. El otro caso es un familiar un menor de 14 años que inició a tener síntomas ocho días después de la mujer. Los dos permanecen aislados en su casa mientras se obtienen los resultados de laboratorio. Mientras tanto, en China, la epidemia de coronavirus sigue extendiéndose pese a las medidas de prevención y aislamiento decretadas y ya supera el número de enfermos provocados por el síndrome respiratorio agudo grave el SARS de hace casi 20 años. Va muy rápido, es preocupante. Cientos de jóvenes y estudiantes fueron desalojados de Wuhan, la ciudad donde surgió el virus. Hasta el momento se reportan 132 muertos y más de 6.000 personas infectadas. El virus llegó a Medio Oriente. Emiratos Árabes Unidos confirmó el primer caso, además del gobierno británico, anunció que los ciudadanos de Reino Unido que lleguen de Wuhan tendrán que permanecer aislados dos semanas como medida de precaución. Esta mañana la Organización Mundial de la Salud convocó al Comité de Emergencia a una reunión de mañana jueves para hacer una nueva evaluación del avance del coronavirus y determinar el alcance internacional de la epidemia y va a decidir si modifica la alerta internacional de riesgo sanitario. En otros asuntos, ayer te informamos de la marcha de padres de niños con cáncer hacia la Secretaría de Gobernación. Ahí fueron recibidos por la titular Olga Sánchez Cordero quien se comprometió a resolver sus peticiones a la brevedad en las próximas horas. La Secretaría de Gobernación aseguró que los padres no tendrán ya motivos para manifestarse porque se les garantizará el abasto de medicamentos y tratamientos de quimioterapia para sus hijos. en la reunión acordaron sostener reuniones semanales para analizar y garantizar que no falten las medicinas. Los padres dijeron que ante la mínima falta de fármacos en los hospitales no dudarán en salir otra vez a las calles porque dicen solamente así les hacen caso lo cual es preocupante. Y en el tema de la seguridad el titular de seguridad ciudadana Alfonso Durazo afirmó que a fines de año en diciembre se verán los resultados de la reversión de la inseguridad y la violencia en el país. En una reunión con senadores de Morena Durazo reconoció alzas y bajas en el primer año del sexenio. Sin embargo insistió en que la tendencia va hacia la estabilización y luego a la reversión de la inseguridad. Sobre este tema tenemos más información con Jorge Monroy. El Observatorio Nacional Ciudadano reportó el incremento de al menos seis delitos locales de alto impacto entre ellos las extorsiones el homicidio los feminicidios y la trata de personas del 2018 al 2019 en conferencia de prensa Francisco Rivas director del organismo advirtió que de continuar sin cambios la actual estrategia de seguridad del gobierno no disminuirán los delitos y la violencia en nuestro país en diciembre de este año como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que el gobierno federal busque que su homólogo de Estados Unidos frene el tráfico de armas y dinero hacia México pero destacó que la violencia y la inseguridad de nuestro país no se reducirá si no se mejora el sistema de justicia que termine con la impunidad sostuvo que el gobierno puede seguir adelante con la estrategia de apoyos sociales pero esto no reducirá los delitos el reporte del organismo mencionó que el homicidio doloso se incrementó en 1.7% del 2018 al 2019 el feminicidio en 9.2% el homicidio culposo en 0.9% la extorsión en 27.8% y la trata de personas en 11.5% para la polaca Jorge Monroy y aquí en Ciudad de México fueron detenidos tres sujetos que asaltaban automovilistas en Periférico Sur y que fueron captados en video la noche del jueves pasado cuando atracaban simultáneamente a dos dos vehículos a dos conductores frente al centro comercial Perisur como ayer te lo informamos fueron detenidos anoche en la calle Zacatepetl y Serranía en la alcaldía Coyoacán muy cerca de Perisur después de que un conductor denunció que intentaron despojarlo de su vehículo en la colonia Jardines del Pedregal se les aseguraron tres motocicletas armas y droga los tres son acusados de tráfico de drogas dos de ellos tienen antecedentes penales que raro verdad pues antecedentes penales por robo calificado la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en los celulares de los detenidos se encontraron videos de sus atracos de los robos cometidos contra automovilistas en la zona de Periférico Sur ahí ahí es esa era su zona donde atracaban en Perisur y a pesar de que en redes sociales circularon estos videos de los atracos pues al día siguiente estaban haciendo en lo suyo en lo mismo si ellos mismos subían los videos también en Ciudad de México anoche fue asesinado a tiros Mauricio López un trabajador del área de finanzas de Grupo Imagen fue atacado en la privada de Chimalistaca a 100 metros de la entrada de las instalaciones de la empresa el agresor quien iba en una moto acompañado de otro sujeto le disparó en el pecho y escapó por este hecho ya hay un detenido quien fue identificado como Luciano Antonio en Veracruz fue asesinado a tiros el ex beisbolista Narciso Elvira Delgado junto a su hijo Gustavo Elvira de 23 años los hechos ocurrieron ayer sobre la carretera federal Boca del Río Alvarado a la altura de la localidad de Paso del Toro donde hombres armados atacaron el vehículo en el que iba el ex pelotero y su hijo en 2015 estuvo 23 días secuestrado hasta que fue liberado en un operativo policial Narciso Elvira formó parte de los Dodgers de Los Ángeles Rangers de Texas y cerveceros de Milwaukee también jugó en el béisbol asiático con los búfalos de Osaka Japón y con los leones Samsung del Corea del Sur en Quintana Roo elementos del ejército aseguraron una aeronave procedente de Argentina que transportaba aproximadamente una tonelada de cocaína con un precio estimado de más de 224 millones de pesos la Secretaría de la Defensa Nacional informó que fue detectada por el Sistema Integral de Vigilancia Aérea en Cielo Mexicano cuando se dirigía a Cozumel así la defensa detectó esta aeronave la tripulación decidió aterrizar de manera forzada en el aeródromo de Majahual Quintana Roo donde fueron detenidas dos personas de nacionalidad boliviana apenas la madrugada del lunes pasado fue decomisado otro avión con 600 kilos de cocaína en Bacalar en los últimos seis años la Secretaría de la Defensa detectó 1.356 vuelos clandestinos en el país vinculados al narcotráfico por otra parte hoy se dio a conocer la fuga de tres peligrosos internos del reclusorio sur uno de ellos fue identificado como Víctor Manuel Félix Beltrán operador financiero de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera encarcelado en Estados Unidos Félix Beltrán fue detenido en octubre de 2017 en la zona de Santa Fe los tres reos se enfrentaban solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos vamos los iban a extraditar a Estados Unidos y por eso se fugaron y cuantos más de estos delincuentes de alta peligrosidad miembros del crimen organizado están en penales aquí en Ciudad de México cuando deberían de estar en penales de alta seguridad vamos a otros temas las instalaciones de la prepa 7 de la UNAM ubicada en Calzada de la Viga fueron entregadas anoche por los paristas a las autoridades del plantel después de dos meses y medio de permanecer tomadas por un grupo de alumnos que exigían poner fin al acoso sexual las autoridades educativas realizaron un recorrido para verificar las condiciones en las que fueron entregadas las instalaciones la universidad adelantó que en los próximos días se informará la fecha en que serán reanudadas las clases falta ahora que los paristas devuelvan las instalaciones de la prepa 9 en Linda Vista por otro lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia presentada por el INE en relación con el tope salarial los detalles con Jorge Monroy El Instituto Nacional Electoral interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para impugnar el tope salarial del presidente de la República así como por el recorte que le aprobó la Cámara de Diputados para este año por 1.071 millones de pesos El recurso de control constitucional fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mosa quien ya negó previamente a otros órganos autónomos la suspensión La controversia hace referencia a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos la cual fue reformada el año pasado por el Congreso para establecer que el salario que percibe el presidente de la República debe de servir de tope para topar los sueldos del resto de los funcionarios de la Administración Pública Federal La misma controversia interpuesta por el INE también solicita a los ministros de la Corte que declaren inválido el rejuste presupuestal que le aprobó la Cámara de Diputados que en caso de este instituto contempla una reducción de 1.071 millones de pesos a su presupuesto para este año para la polaca Jorge Monroy Médicos Forenses de Los Ángeles California identificaron ya los restos del exjugador de los Lakers Kobe Bryant y otras tres personas que viajaban con él la mañana del domingo pasado cuando cayó el helicóptero en Calabazas, California en el que se dirigían a uno de los centros de entrenamiento de básquetbol de Bryant en una de sus escuelas de básquetbol los especialistas aún no identifican los restos de Yana de 13 años hija del jugador y a cuatro personas más que también viajaban en este helicóptero ahora vamos a asomarnos al chat de esta transmisión en vivo por YouTube hay movimiento quien abre cartel esta tarde ahí está Dol Tofin dice en Jalapa jajaja infórmese primero si tienes toda la razón no fue Jalapa te ofrezco una disculpa Dol Tofin que bueno gracias por corregirnos es el municipio de Medellín de Bravo ahí está hecha la corrección gracias a todos nos sirve